Golfistas de todas partes del país dijeron presente en la tercera Copa Divina Pastora realizada en Barquisimeto Golf Club, dando inicio de esta manera al calendario de golf 2022. El torneo se realizó con 6 categorías en la rama masculina y 3 en la categoría femenina. El campeón del torneo fue José Raúl Chajín del Guataparo Country Club, quien se impuso en la categoría campeonato con 77 golpes, seguido por el juvenil José Mauricio Carleta. En la primera categoría de damas, la ganadora fue Alejandra Graterón del Barquisimeto Golf Club al imponerse con 84 golpes.